La historia de padres que tienen a sus hijos a gran distancia, porque han sido víctimas de un secuestro parental. Y bueno, no en un país vecino, sino en países muy lejanos como Perú, como Polonia. Sí, sí, sin avisar. Secuestro. Sin avisar. O como Japón, por ejemplo, el caso de Antonio Blanco. ¿Cómo está, don Antonio? Que tiene a su hija Isabel, de 8 años, a quien no ve desde 2009. Es verdad que conozco su caso, si lo hemos tratado. Así que hoy lo vamos a recordar, porque hay toda una gestión importante. Tendremos también un abogado que conoce muy bien, sobre todo las relaciones jurídicas entre España y Japón. Y vamos a poner al día todo eso. Bueno, mucho ánimo, ¿eh? Gracias, Marilón. Y empezamos de todas formas, como siempre, dándole... Siéntese, por favor, Antonio. Empezamos, como siempre, dándole absoluta prioridad. Creo que... Hablo aquí, hablo... Hablo a esta cámara. Sí, absoluta prioridad a una búsqueda urgente. El de una persona que desde el domingo ha desaparecido. Se trata de un hombre de 50 años. Su nombre es Zacarías Suárez. Estaba, bueno, en las palmas de Gran Canaria. El domingo cenó. Se conoce esa cita. Hay referencias de ella. Pero a partir de ese momento desaparece. Tampoco se tiene referencia del vehículo con el que se estaba desplazando, cuyos datos voy a dar porque es importante para intentar la localización. Se trata de un Nissan Trail, matrícula 2157, letras C de Canarias, G de Gran, K de Kilo. C-G-K, 2157, C-G-K, color vino. Es una referencia importante. Al teléfono tenemos a una hermana de Zacarías, Zacarías Suárez, Lucía. Muy buenos días, Lucía. Muy buenos días. ¿Son correctos los datos que acabo de referir sobre su hermano? Sí, correcto. Es un empresario, Zacarías, conocido en la zona, tuvo esa cena el domingo. ¿Qué razones hay detrás de esta súbita incomunicación, de esta desaparición, Lucía? No sabemos. La empresa es de mi padre, pero en este último año la estaba llevando él. Hacia un año atrás la llevaba él con mi padre, pero mi padre lleva un año con problemas de enfermedad y él durante este año se ha hecho cargo de todo. ¿Esos problemas no son tan graves como para que puedan estar detrás de esta situación, por otra parte, inexplicable? Sí, sí, es que no le puedo decir otra cosa. No sé si se le hizo grande el verse él con todo, acostumbrado todos estos años que siempre ha estado él y mi padre y sentirse arropado uno con el otro y verse solo con toda la carga. No, es lo más que yo... Lucía, claro, es difícil de evaluar eso. Es muy difícil. En cualquier caso, ustedes han dado cuenta, las autoridades han denunciado, ¿hay una búsqueda en marcha, Lucía? Sí, denunciamos desde el lunes, desde que vimos que no llegó a las 8 de la mañana a abrir la ferretería y fuimos directamente a la Guardia Civil y tratamos de poner la denuncia. Llamamos al 112, nos fueron orientando por aquí lo que teníamos que hacer y no hemos parado de buscar con grupos, con protección civil, con la Guardia Municipal, con la policía. Una búsqueda que imaginamos se mantiene en este momento. Esperamos que haya noticias y noticias positivas, Lucía. Mucha suerte, seguiremos en contacto. Vale. Mucha suerte. Y vamos a posibilitar el contacto de cualquier persona que pueda aportar un dato, además de que lo haga directamente a la policía, por supuesto. Si quiere, puede hacerlo también al teléfono de Ventana QSD, que es el 902-114444. Y les recuerdo que a este teléfono pueden hacernos llegar también peticiones para que nos ocupemos de casos, de búsquedas. También, además de al teléfono, a un sitio de Internet, a la Fundación QSD Global, tanto en su cuenta de Facebook como en la cuenta de correo info arroba qsdglobal.com. Parentales. Es uno de los motivos recurrentes de las desapariciones. Constituyen un porcentaje muy significativo. Habitualmente, cuando hablamos de un secuestro parental, casi siempre es una historia en la que un niño es sacado fuera del país, desde España hacia otros países. Hoy, la primera de las historias de secuestro parental que les cuento, tiene un movimiento justo inverso, desde un país centro-europeo hacia España. Hablamos de Suiza, de una niña llamada Blanca, de ocho años, cuyo padre ha perdido todo contacto con ella desde hace un mes. Un periódico suizo, Le Matin, publicó un amplio reportaje, ahí lo tienen, con la gran pregunta. ¿Qué es de mi hija? ¿Dónde está mi hija Blanca? Pues bien, parece ser que hay una probabilidad de que haya llegado a España, y en una zona concreta, que vamos a detallar enseguida, después de escuchar al padre de Blanca. Este es el llamamiento, el videollamamiento, que Marcel, que es como se llama el padre de Blanca, nos ha hecho llegar. Soy Omar Marcelo Simba Ortiz. Estoy buscando a mi hija, Blanca Andrea Hidalgo Simba. Tiene ocho años, y su madre se la llevó, sospechamos, para España. Aunque las autoridades suizas han determinado que tienen que volver, inmediatamente aún no sabemos nada de ellas. Pienso que quizás puedan estar en el Vendrell, en casa de su abuela. Por favor, si alguien tiene alguna información, ponerse en contacto con la policía o con este programa. Muchas gracias. Pues ya ven, Marcel lo acaba de concretar. El lugar de España donde es probable que pueda encontrarse Blanca es en el domicilio de la familia materna, en el Vendrell, Tarragona. De modo que, si cualquier persona tiene noticia de ello, puede hacer llegar esa información al teléfono 902-114444, que naturalmente nos pondremos en comunicación con la familia. Hay que decir, lo ha dicho también el padre, que hay una base jurídica en la que, por un lado, los padres comparten la custodia, es una custodia compartida, pero las autoridades suizas están pidiendo el retorno de Blanca a su residencia última, que era precisamente suiza. Esta semana que viene va a haber una nueva vista de la que estaremos muy pendientes. Otro secuestro parental que nos lleva mucho más lejos, mucho más allá de Europa, a Japón, porque es allí donde se encuentra la hija de nuestro invitado, Antonio Blanco. Buenos días, Antonio, de nuevo. Buenos días. Su hija se llama Isabel. Tiene en la actualidad ocho años también, como Blanca, ocho años. Pero usted no la ve desde 2009. No, yo vi a mi hija el verano pasado media hora en el juzgado de familia de Tokio. Es cierto, de eso vamos a hablar, pero en España la última vez... La última vez en agosto de 2009. Que fue cuando la madre decidió... Llevársela a Japón cumpliendo la sentencia española, sí. Para situar todo en sus correctos términos. Había una sentencia, una sentencia de divorcio, de separación entre ustedes. Sí, efectivamente. ¿Qué decía respecto de la hija común? La guardia y custodia de la niña en la audiencia provincial me la otorga a mí, pero cuando la madre decide irse a Japón. Y mientras tanto, la guardia y custodia la ostenta la madre. El problema es que la madre, en vez de irse a Japón y dejarme a la guardia y custodia, se va con la niña. La orden... Usted no tiene conocimiento alguno de ello. Es decir, es un movimiento que hace sin su conocimiento, sin información ninguna. Bueno, yo sabía que se le iba a llevar. Ya lo comunicó en juzgado varias veces. Así es, había un preaviso de ese movimiento. Sí, a pesar de eso, se le concede la guardia y custodia provisional. Es una cosa que a mí me sorprende de alguna manera. Aquí, en España, ¿no? Aquí en España, sí. En un juzgado de familia de España. Sí. Entonces, incumple la sentencia, se lleva a la niña. En España, teóricamente, había una orden impidiéndola salir de Salamanca. No de España, de Salamanca, ni de territorio senken, de Salamanca. Y el juez que recibe la denuncia, pues, decide no actuar. No sé por qué motivos. Tarda 15 días en dar una orden de busca y captura. En el siglo XXI, en 15 días, creo que se dan varias vueltas al mundo. Digo que grandes interrogantes, que son difíciles de asumir, sobre todo, supongo, para usted como padre, que a continuación inicia todo un peregrinaje, bueno, más que un peregrinaje, un auténtico camino de torturas, ¿no?, de viajes. Porque, ¿cuántas horas, para que nos pongamos todos en situación, tiene que hacer de avión para llegar a destino? Depende. Si hubiera un vuelo directo, eso podría llegar en 14 horas, pero, desgraciadamente, no hay ese vuelo directo. Entonces, dependiendo de los transbordos, entre 20 y 30 horas. Eso sin hablar del aspecto económico, que supongo que es especialmente gravoso. Sí. ¿Eso es lo que usted ha hecho durante estos años y ha conseguido, batallando así, llegar a ver a su hija? ¿La última vez? ¿Cuándo fue? La última vez fue en agosto del año pasado, media hora en el juzgado de familia de Tokio, vigilado por investigadores del juzgado, en la misma sala que estaba la niña, y otros detrás de un monitor, con prohibición de tocarla, besarla, hablarla, hacerle regalos, etc., 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 a no ser que ella quisiera hablar conmigo o dejarse tocar o cosas así. Bueno, eso es, supongo, bastante duro de asimilar. Evidentemente. ¿Y qué pasó, Antonio? Bueno... ¿Cómo reaccionó Isabel? En principio, la niña me saludó de lejos, se puso a jugar a su aire sin hacerme mucho caso, y finalmente sí conseguí que hablara un poco conmigo. Cuando vio la foto en la que está tocando la flauta, yo soy profesor de flauta, ¡ay, pues me gustaría tocar la flauta! Pero, desgraciadamente, no me dejaron entrarla a la sala. Y yo le dije, bueno, una próxima vez podemos intentar tocar y todo esto. Luego estuve haciendo figuras de papiroflexia y la niña estuvo mirándome y, por lo que me contaron, luego se las llevó. Porque yo salí de la sala y la niña salió después y la niña cogió las figuras y se las llevó a casa. Después de eso, ¿no ha vuelto a tener más comunicación con ella? No, no. ¿No puede hablar ni siquiera por teléfono? Teóricamente tengo Skype dos veces por semana. En la práctica, la madre incumple, como incumple las visitas que conseguí en 2012 en el juzgado de familia de Tokio, como incumple la sentencia en la que le exigía que cumpliera estas visitas que se comprometió, parece ser que en Japón no hay posibilidad de ejecutar sentencias civiles. ¿Y qué recursos le quedan como padre? Bueno, en diciembre de 2014 hubo una sentencia que obliga a la madre a dejarme ver a la niña, agárrense, por favor, ocho horas al año. ¿Ocho horas al año? En cuatro sesiones y está recurrido, ahora mismo estoy esperando a la sentencia de este recurso, porque evidentemente ocho horas al año con la distancia que tengo que recorrer, pagando la pensión que estoy pagando y con una madre que hasta ahora no ha cumplido nunca, pues no me queda nada más que seguir recurriendo, seguir yendo a juicios a ver qué pasa. A ver qué pasa, lo veremos, estaremos muy atentos, Antonio. Pues muchísimas gracias. Mucho coraje, mucha suerte. No es el único caso el de Antonio, hay otras familias, para nosotros era un hecho desconocido, pero sorprende descubrir que precisamente en Japón hay otros padres viviendo la misma situación que Antonio. Este hombre que está aquí, abogado, Adolfo Alonso, bienvenido, Adolfo, tiene constancia de ello. Sí. No es un caso, ni dos o más, pero vamos a hablar sobre todo, ha venido Adolfo Alonso, sobre todo comisionado por un padre que no puede soportar la idea de intervenir en televisión, pero que quiere transmitir sus sentimientos. Hemos escuchado a Antonio, escuchamos ahora a... Fernando. Fernando. Se llama Fernando, Fernando es un hombre de castellano, de Piedra Ita, provincia de Ávila, y efectivamente está viviendo junto con otros seis padres más, seis padres más, está viviendo una situación de secuestro interparental de menores con Japón. La hija de Fernando, ¿qué edad tiene? Son dos niños. Son dos niños. No uno, sino dos. Son dos niños, tienen nada, son pequeñitos, la madre se los llevó con meses, y cuando Fernando por fin consigue ver a su hijo por Skype, pues... Está intentando saber la edad, pero son pequeños. Habían pasado como cuatro años. Cuatro años. Aproximadamente de dolor, ¿no? Que es la edad que tendrán ahora los pequeños. Sí, sí. ¿Qué nos dice Fernando? ¿Qué quiere expresar? ¿Qué quiere transmitir? Pues Fernando lo que transmite es la sensación de dolor de un padre que no comprende cómo es posible que se vea separado de sus hijos, y sobre todo que no entiende muy bien, porque se encuentra en soledad, el funcionamiento de los sistemas, del sistema judicial español, del sistema diplomático español, del sistema en general, que considera que le ha dejado desasistido, por ejemplo... ¿Desamparado? Desamparado, por ejemplo, pues es un hombre que está dolido, ¿no? Que en su pueblo, el ayuntamiento, pues no le haya ni siquiera transmitido un apoyo moral, está dolido porque se está tardando muchísimo en los tribunales en poner en marcha la ejecución de la sentencia. Es una sentencia que no es de custodia, pero que obliga a la madre a traer a los niños en vacaciones. Vemos, Adolfo, que las situaciones se repiten, es decir, que lo que está contando respecto de Fernando, seguramente se podría contar de los otros cinco padres, como hemos contado también de Antonio. Entonces la pregunta es, ¿qué cabe hacer? ¿Qué cabe demandar a nuestros responsables? Pues en este momento lo que cabe demandar a nuestros responsables es un sistema judicial mucho más eficaz, del que tenemos, desgraciadamente. No se trata de... ¿Es un problema de que haya nuevas leyes o de que se apliquen de una forma contundente las que hay? Es un poco todo. De hecho, en este momento están modificándose algunas leyes. Ha sido una lucha bastante intensa de años. Pero también nos encontramos con un sistema judicial y no se trata de echar la culpa a los jueces ni de echar la culpa a nadie. Las cosas son como son. Pues que en muchos casos no es capaz de responder ni de ayudar a las personas que están viviendo una situación de este tipo, lo cual les genera todavía más situación de frustración y más sentimiento de dolor. Pero hay convenios internacionales. España ha suscrito el convenio de la Haya y tengo entendido que no hace mucho, pero que también Japón, de forma que hay una base jurídica común por la que se deberían ejecutar las sentencias, se tomen en un lado o en otro, ¿no? Sí. El problema es que no tiene efecto retroactivo, de manera que el convenio con Japón empezará a funcionar, a aplicarse en los casos que se produzcan a partir de su entrada en vigor. Nosotros ahora lo queremos aplicar para conseguir las visitas, es decir, para hacer que los niños vengan a España a las visitas. Algo más que esas ocho horas que le conceden a Antonio, ¿no? Sí, sí, él tiene todas las vacaciones. Entonces, pero claro, esto es como todo, es decir, se hacen convenios, pero yo no sé hasta qué punto la sociedad japonesa está madura para aplicar estos convenios. Yo no pondría la mano en el fuego porque Japón vaya a aplicar el convenio. Esto es un problema que ha existido con otros países, pero... Una sociedad especialmente protectora, especialmente hermética. Aparentemente es una, por lo que yo he podido ver, es una sociedad muy hermética, muy protectora de sus nacionales, con un sistema judicial efectivamente protector, y yo no me atrevo a garantizar que vayan a aplicar efectivamente el convenio. Hay países, ya por terminar, hay países que eufemísticamente se dice que no tienen un cumplimiento satisfactorio del convenio. Entonces, yo no sé si Japón estará en esos países que no tienen un cumplimiento satisfactorio del convenio. Complicada situación, detrás hay padres con el derecho a ejercer su paternidad y a ver crecer a sus hijos, hijas... En fin, esperamos que se cumplan los convenios internacionales. Ojalá. Y desde luego estaremos muy atentos tanto al trabajo de los padres como de los profesionales, como usted. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Hay más casos, ya he anticipado antes otro, que tuvimos ocasión de conocer de primera mano aquí en Ventana QSD, a través de Alberto, padre de Olivia Encinas, Polonia. ¿Cómo están las cosas? Le hemos pedido a Alberto que nos lo cuente él mismo. Allí estoy buscando a mi hija Olivia. Me he entrevistado con la policía y con personal judicial. En Polonia están buscando a mi hija. Aquí en España hace tres años y medio que he denunciado el secuestro por parte de la madre de mi hija. Hace más de un año y medio que no sé nada de mi hija. Después de tres años y medio, España todavía no ha ordenado una búsqueda de mi hija. Muy necesaria para activar la búsqueda a nivel europeo internacional. Polonia me pregunta habitualmente qué está haciendo España. España lleva tres años y medio sin haber tomado una decisión para encontrar a mi hija. Mi hija podría ser encontrada en 24 horas si hubiera voluntad, pero no hay voluntad de encontrarla. Podría ser encontrada en 24 horas si mediara una orden, una orden de búsqueda. Es una petición concreta. Otro padre a quien escuchamos también aquí, muy de cerca, el padre de un niño llamado Hugo. Emiliano es el nombre de este padre y este es su llamamiento. Que Hugo, cariño, que sepa que papá, tu abuela, tú... Es que es muy duro. Y tus tías estamos aquí. Nunca te hemos abandonado aunque te estén contando otra película. Te estamos buscando y sabes que papá, como te están haciendo ver, ni maltrató a tu mamá ni te maltrató a ti. Y hay sentencias que lo indican. Solo te digo que seas fuerte, que te diviertas, que seas feliz y que te pido perdón de que el mal que hemos tenido a romperse una pareja de papá y mamá te esté involucrando a ti. Te pido disculpas por eso y te quiero mucho. Que sepa que te llevo siempre aquí y siempre me acompaña aunque sea de una manera virtual. Y en una foto va siempre en mi corazón y en mis pensamientos y lucharé hasta que me muera en el intento. Emiliano, hablando a su hijo Hugo. Y Alberto, hablando a su hija Olivia. Ayer dimos la voz a madres y hoy hemos escuchado la voz de padres que claman por recuperar el contacto y el calor de sus hijos. Es una lucha que continúa y que nosotros vamos a seguir de cerca desde ventana al QSD. ¿Cómo no? Qué dolor. Qué maldad también un poquito, ¿no? Cuánta maldad, ¿verdad? Cuando, bueno, si se quiere realmente a un hijo, hay que procurar que no pierda la referencia. Correcto. Ni de la madre ni del padre. Por cierto, tengo que comentarte, Covadonga, con quien íbamos a hablar, la chica que había sufrido un intento de rapto mientras hacía el camión de Santiago, no está lo suficientemente fuerte como para hacer un directo. Bien. Nos ha suspendido la entrevista, está con calmantes en casa. Lo primero es que ella se restablezca y en el momento en que tenga ganas pues lo hablaremos. Sí que aprovecho para recordar que el caso de Denise sigue abierto, que ocurrió en ese mismo entorno. Por cierto, se puede hoy concretar un poco más porque al principio yo recuerdo yo mismo comenté que la desaparición se había producido entre el hospital de Órbigo y Astorga. No fue así. Fue frente a la iglesia de Astorga después de haber hecho un primer desayuno en su hostal, después de haber hecho otro segundo con un grupo de peregrinos. Porque iba a misa de Masella por lo visto, ¿verdad? Y frente a la iglesia es la última imagen y la última referencia. Están abiertas las investigaciones. Es importante decir que aquí confluyen dos competencias. La del ámbito rural, que es de la Guardia Civil, y la del ámbito urbano, en Astorga concretamente, que es de la Policía Nacional. Están coordinándose. Fundamental. La coordinación. Siempre. Pero en los casos de desaparición es la clave de que se pueda dar con la respuesta. Gracias, Paco. Y ojalá que con la persona. Ojalá, ojalá. Gracias a ti. Gracias. Hasta mañana. Bueno, vamos a la Mesa de Actualidad. Esther Esteban, buenos días. Don Fernando Onega. Hola, buenos días, Mario. Ariel Durán. Buenos días, Mario. Hola, ¿qué tal? Y Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ver. Quiero hablar de un tema. Lo voy a avanzar porque estamos hablando de Mutlu Kaya, que es una chica turca que quería... Canta muy bien esta mujer. Tiene 19 años y quería participar en un concurso como el que es en concurso musical aquí en España, como Operación Triunfo, por ejemplo. Fue seleccionada y estaba a punto ya de llegar a lo que se llama la final. Pero dentro de la familia...